¿Qué se conoció en las últimas horas? Y es que el gobierno del presidente Biden justamente ha reconfigurado su política nuclear. Dimos un anticipo, de hecho emitimos un informe que daba cuenta del plan nuclear que firmó el presidente Biden ya a principios de año, pero que se conoció en los últimos días, en la última semana. Lo hizo en secreto, aprobó en marzo un plan estratégico nuclear clasificado y según una investigación del diario New York Times, este proyecto tiene como objetivo centrarse en la expansión china en su arsenal nuclear. Esto representa, según todos los analistas, en un cambio de paradigma dentro del Pentágono desde donde consideran que las reservas del país asiático en materia nuclear y de armamento nuclear rivalizarán en los próximos años no sólo con la administración de los Estados Unidos sino también con la rusa. Esta investigación indica que el mandatario estadounidense nunca anunció que se aprobó la estrategia nuclear que les acabo de mencionar, pero que sin embargo hay varios funcionarios y parlamentarios que lo conocen. Están solo un puñado de precisiones. Se han conocido, se mantiene en secreto y seguramente podría ser implementado con quien llegue a la Casa Blanca. Estamos hablando de Kamala Harris o Donald Trump. En esta cuestión que recién les planteaba nuestro compañero Andrés Clipan.